Por personas que no eran más inteligentes que tú A ver el video que subí ayer Donde explico y muestro todo Me estoy dando cuenta que la cámara está muy lejos Así que la pondré por aquí Así Ahí queda bien, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí se ve bien, ahí se ve bien Lo que haremos en mi cuenta hoy Va a ser algo que llevo esperando mucho tiempo A que me ocurra, a que me aparezca la oportunidad para yo hacerlo Si nos vamos a la tienda Vamos a ver que en las cartas tengo para comprar el mago eléctrico Y pueden darse cuenta que me falta una nada más para tenerlo a nivel 3 Así que hoy vamos a comprar el mago eléctrico y mejorarlo y usarlo Y va a ser mi primera carta legendaria en Clash Royale a ese nivel Vamos a darle 40.000 de oro ¡Pum! Tenemos el mago eléctrico ya para mejorar A ver cuánto me cuesta 20.000, ok, me alcanza, me alcanza Así que 1, 2 y 3 ¡Pum! Ah, no, todavía Otra vez, ya van como 300 veces que me pasa eso Ahora sí, vamos a darle 1, 2 y 3 20.000 de oro para mejorar el mago eléctrico A nivel 3 ¡Wow! Estoy muy contento por esta mejora Aunque es una carta que no uso mucho La acabo de meter en el mazo de mortero Porque es el mazo que uso Y vamos a ver qué tal nos va Pero antes de seguir con el video Te invito a que te suscribas, que le des me gusta Y que actives la campanita Ya que eso me hace muy feliz Y me ayuda bastante Les digo que estoy en 4200 copas Porque anoche jugué, 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 jugué Y no perdí ni una hasta hoy Que fue en el desafío Pero ahí no pierdo copas Ok, ya estamos aquí en una batalla Contra este tipo que se llama Techol Vamos a tirar aquí unos esqueletos y unas arqueras Para que no me toque demasiado la torre Ok, limpiamos eso muy fácil Y a ver qué tal funciona este mazo con mago eléctrico Porque es un cambio que hice Y nunca lo he probado Espero que no me vaya tan mal Espero poder reventar Ok, tiró tronco ahí ¡Qué loco! Voy a tirar el mortero Tenía que tirarlo por el otro lado Cohete, pega uno por favor ¡Pum! Por lo menos pegó uno Y el tipo gastó 6 Y yo gasté 4 Así que pues yo Tengo más elicir que él, ¿verdad? Porque él también gastó el tronco Para defender A... A una sola arquera A ver, vamos a tirar el mago eléctrico a nivel 3 Por primera vez Tronco por aquí Así Papus Y a ver cómo ¿Qué más tiene? Voy a preparar flechas Toro infernal Ok, puede que tenga Ejército Caballero Vamos a tirar aquí arqueras rápidamente Porque me va a tirar barril Ahí está Vamos a tirar flechas ¡Pum! Y limpiamos la zona Fácilmente Ok, tiene Puede que tenga Maso de lockbait Lo que pasa es que todavía No ha usado a la princesa A ver Posiblemente la tira ahora, ¿verdad? No lo sé ¿Qué vas a hacer, crack? Porque esta vez Sí haré mi combo Pero ¿saben qué? Voy a tirar el mortero antes Así voy a tirar esto aquí A ver Cohete ahí Cohetoy de ricolino Me pega a todas mis cartas Y lo hizo muy bien Tengo que buscar una idea Una idea buena Para poder Reventarlo Porque es que el mago eléctrico Cuesta cuatro Y me imagino Que con el espíritu Puede aciclar más rápido El mazo Entonces me da Un problemita ahí Porque ahí gasto uno En el espíritu Y tengo el mortero fácilmente Pero esta vez no Así que voy a tirar esto rápidamente Tendrá cohete No tiene cohete, ¿verdad? Así que esto se le puede complicar Un poco, ¿verdad? A ver, a ver si pega a torre Por favor, pega a torre Flechas ahí rápidamente Para reventar a eso El mortero lo iba a matar Pero no quería Que tardara tanto Pega a torre Por favor, ahí pega a torre Ahí pega a torre Tiramos arqueras aquí Esqueletos A ver Tiramos esto por aquí Flechas aquí Y va a tirar cohete otra vez Tira el cohete, papu Pero va a pegar uno Ok, pegó uno Poco a poco Le vamos reventando El coco ¿Saben qué? Voy a tirar aquí yo Un tronco Y un cohete Esto aquí ¡Pam! Perfecto Chamulamco eléctrico Va a reventar bastante Y saben qué? Ahora voy a tirar Caballero Esperamos Flechas aquí ¡Pam! Ahora Voy a tirar Unos esqueletos Otro cohete Y así será Porque con mortero No vamos a llegar Así que hay que reventarlo Por donde más le duele Mortero ahí Soy un pasado Tronco aquí Vamos allá El caballero debería morirse rápido Y ahora Creo que falta un cohete Y ya Más nada Pega mortero Papu Ahí está Cohetoide Y esto debería ser partida ¿Verdad? Sí Sí Ahí está Es que mira Es que está muy complicado Con el mago eléctrico Las cosas cambian mucho Porque es que como el mazo este de mortero Se cicla muy rápido Con el espíritu Cuando pones el mago Es como que ¡Wow! Me cuesta mucho Ahora copié este mazo Que están viendo aquí En TV Royale Y no quiero jugar en 1 vs 1 Pero ¿Saben qué? Lo voy a intentar Me la voy a jugar Yo espero ganar Porque yo confío en mí Lo que pasa es que con un P.E.K.K.A. a nivel 4 Con un Verdugo a nivel 4 Con un Montapuercos a nivel 8 Va a estar muy complicado Pero no va a estar imposible Vamos a darle Ya en las copas en las que estoy Contra un nivel 12 No va a hacer falta ni defender el Montapuercos Porque la Torre de él lo va a reventar fácilmente Yo que se los digo Voy a empezar Con algo barato Un caballero Para que se intimide Al ver que está a nivel 13 ¡Wow! A nivel 13 va a decir Me impacta Pero cuando vea que tengo un P.E.K.K.A. a nivel 4 Probablemente se ría Que se yo A ver Tiene ¡Oh! Tengo el Verdugo Tengo el caballero a nivel más alto que él Eso me gusta A ver si mi bicho logra matar a eso Voy a traer esto aquí Para que no me lo mate ni sobreviva Gasté bastante elixir Sí Y el tipo tiene cartas a nivel máximo Y no cualquier carta ¿Oíste? Tiene un gigante no lo al 13 Y una mosquetera al 11 Y dirán ¿Qué tiene? Que la mosquetera es una especial Y no es una común Y vean como me revientan todo eso Es que les digo yo Que es suicidarse Jugar con otro mazo Es suicidarse Pero como yo no quiero jugar siempre con lo mismo Me suicido Porque es que es imposible Va a estar muy complicado Yo quiero ver Cuando tire el montapuercos ¿Qué pasa? Voy a tirarlo por aquí Ya que me gastó el caballero por allá A ver Descarga Ok Yo sabía Yo tenía presentimiento De que tenía bárbaros Algo me decía Que tenía bárbaros Chamo Wow Caballero por aquí No Caballero sí por aquí Así Papu Vamos a tirar aquí un tornado A ver si Empujamos a todo Para el centro Me revientan al verdugo Chamo Deja de quejarte Deja de quejarte Ahora me va a tirar el gigante noble Y ya he muerto Chamo Que difícil eh Es que esto está muy complicado Parece que no Pero me está costando Es que me va a tirar el gigante noble Tengo que gastar Estas dos cartas en defensa ¿Verdad? A ver Mago eléctrico Más esto Vamos Vamos allá Revienten papus Revienten papus Revienten papus Ahí está esto Por aquí A ver A ver Revienten por favor No Está protegiendo Esas cartas Como que si fuese Su propia hija Wow Esto va Así Pam Así debería salir bien ¿Verdad? Ok Salió bien Lo que pasa Lo que pasa aquí El problema Aquí está Es que Así no se puede ¿Por qué Donato? ¿Por qué no se puede? Porque mira Estoy gastando todo Para defenderme Y cuando ataco Me lo para él Con unos jodidos bárbaros Entonces Es imposible entrar Caballero aquí Verdugo aquí ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada O si puedo hacer algo O si puedo O si puedo A ver Tiro de todo por ahí A ver A ver A ver A ver Esto así Revienten Papus Revienten Por favor No Ahora si se me complica Se me complica Porque gasté todo Chamo Chamo Más nunca lo hago Más todo el tiempo Digo Voy a cambiar de más Voy a cambiar de más Y al final Siempre me revientan Loco No jose Chamo Me pongo bravo Me molesto ya Estoy molesto Ya estoy bravo Esto va a ser un empate ¿O qué? Peca ahí Con un gallo Todo todo poderoso Un tornado ahí Así Revienta Y por lo menos El tornado hace algo ¿Verdad? Es que el verdugo Le cuesta matar Esa mosquetera Loco Esto más esto Pau Más el escar aquí Pau Revienta Por favor Chamo Esto va a ser un empate Porque yo quise Y porque hice lo que pude Porque hice lo que pude Porque iba a ser imposible Atacar Chamo Es que ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Jugaré de nuevo Con el mismo mazo De mortero Pero con el Con el mago eléctrico Ya que es el mazo Que tengo a mayor nivel Y debería No debería costarme tanto La primera me costó Un poquito Se puede decir Porque con esa carta Tan cara El mazo Se vuelve loco A ver Ay Dios mío Si es verdad Ay Chamo Hice el cambio Sin darme cuenta Hace rato Porque pensé que no iba a jugar más Con ese mazo Hice el cambio Y puse el mazo de mortero Como estaba Así que esta partida Si la pongo Es porque Ay Chamo No puede ser Bueno Vamos a concentrarnos Vamos a ver si gano Y si gano La pongo Si pierdo A ver Que locura Que locura Este video Mejoro la carta A nivel máximo Me la juego Probando un mazo A nivel bajo Me revienta Bueno empatamos Pues no me revientan Empatamos A ver caballero Ahí Mortero Y tiene también Torre infernal Me estás jodiendo A mi En serio Preparo tronco A ver A ver A ver Quito el tronco Y me tira algo Yo sabía Flechas ahí Pau No pegó ninguno A torre Pero igual Estoy molesto Estoy molesto Vamos a tirar Unas arqueras Tú sabes Esto Esto Y esto Vamos allá A ver Torre bombardera Chamo Tiene de todo Este tipo Tiene de todo Y me está molestando Ya Caballero Revienta eso Por favor Revienta eso Arqueras ahí Para reventar A lo que él me tire Vamos vamos Mortero Pega a torre Chamo Nah bueno El tipo Lo está haciendo Espectacular Y ahora no tengo Ahora me va a tirar Montapuercos El tipo Lo está haciendo Demasiado bien Esqueletos Por ahí Esto aquí A ver Va a tirar Torre infernal Verdad Cohete aquí Mortero aquí A ver Como le haces ahí Torre bombardera Chamo Y encima tiro las arqueras ahí Para que me las reviente fácil Tronco aquí Papu Reparo flechas A ver flechas ahí Vamos rápidamente Pega a torre Crack Pega a torre Uno más One more No One more No Esto así Pam No debería pegar Ni uno ¿Verdad? La descarga mata a mi La descarga mata a mi A mi A mi bicho ¿Es posible eso? Ahí chamo Ahí chamo Ahí chamo Me estoy molestando Me estoy molestando Las arqueras no llegan Ni loco No llegan Ni loco Flechas aquí Más tronco Que no hacía falta ¿Verdad? Porque había un jodido A ver Ahora sí Ahora sí te pillo Aquí sí te pillo Vamos Vamos Otro mortero Otro mortero Preparo un caballero Oh Dios mío ¡Qué rabia! Me está dando ya Bola de fuego Dios mío ¿Me la va a tirar A bolas de fuego? Chamo No me quería molestar En este video No me quería molestar En este video Pero me voy a molestar Loco Me voy a molestar Loco Me voy a molestar Loco Me voy a molestar Chamo No puede ser Loco Vamos allá No chamo No me quería molestar No me quería molestar Y voy a dejar de jugar Porque si sigo Va a terminar peor Y no termino mal Porque no reventé nada Pero por eso mismo No quiero seguir Porque no quiero reventar nada Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Si te gustó Verme sufrir Porque al principio Empezó todo bien Y después Todo fue empeorando Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que seamos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!